Adiós paracetamol. La cerveza es el mejor remedio para el dolor de cabeza. La cerveza actúa con umbral alto para la tolerancia al dolor, incluso al nivel de un medicamento opioide como la codeína, afirma un estudio. Dolor de cabeza. La gente que sufre estos dolores suelen ingerir pastillas de paracetamol para aliviarse, pero un reciente estudio afirma que existe algo más efectivo y delicioso para aliviar los dolores de cabeza. La cerveza. ¿Cuánta cerveza es necesaria para aliviar el dolor de cabeza? Los que acostumbran beber grandes cantidades de esta bebida, seguro la relacionan con fiesta, antro y diversión, también con náuseas, cansancio y otros síntomas propios de la resaca. Sin embargo, un reciente estudio realizado por especialistas de la Universidad de Greenwich en Inglaterra, parece indicar que el causante de estos síntomas, también podría ser un remedio. La investigación, publicada en la revista The Journal of Fine, asegura que beber dos yardas de cerveza, que equivalen un poco más de litro y medio, disminuye levemente, el dolor de cabeza y el dolor en general. Incluso, la espumosa, mostró ser más efectiva ante el paracetamol, para combatir estos males. Para llegar a estos resultados, los investigadores realizaron una prueba en 404 estudiantes, quienes debieron cantidades moderadas de cerveza, para encontrar el punto ideal, en que la cerveza actúa como un analgésico. El estudio descubrió, que elevar el nivel de alcohol en nuestro cuerpo, a 0.08%, ingiriendo cerveza, aumenta el umbral de tolerancia al dolor, incluso a la altura de un fármaco, como el paracetamol. Ante ello, los investigadores concluyen, que su estudio podría ser clave, para descifrar los fundamentos del alcoholismo. En base a este descubrimiento, los investigadores trabajan para desarrollar un analgésico, que disminuye el dolor de cabeza, sin necesidad de emborracharse y padecer de una horrible resaca. En conclusión, los especialistas de la Universidad de Greenwich, indicaron que los efectos analgésicos de la cerveza, únicamente ayudan a reducir el dolor a corto plazo, por lo que, si los dolores de cabeza son recurrentes, lo mejor es consultar con un médico especialista, para descartar cualquier enfermedad. Gracias por llegar al final de nuestro video. Puedes hacernos un favor de suscribirte y activar la campanita al menos. No te va a costar nada, pero para nosotros significa mucho, ya que trabajamos duro para subir nuestros videos. Gracias y hasta pronto.